Autoridades de la Corte Suprema de Justicia socializaron este día con representantes de centrales obreras el anteproyecto del nuevo Código Procesal Laboral. Lo que queremos es tener un documento de avanzada que más bien nos ayude a darle mayor protección, que se fortalezca ese principio protectorio, porque esa es la base de lo que es el derecho laboral y el derecho procesal del trabajo, eso debe ser, que nos ayude a que sea factible proteger esos derechos. Según el secretario de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, José Luis Baquedano, en estos momentos existe una impunidad, ya que los trabajadores están en desventaja ante el patrono. Porque en este momento existe mucha impunidad, el trabajador está en desventaja ante el patrono, por muchas circunstancias, entonces queremos que exista la equidad y la justicia, que se aplique una verdadera ley y que los jueces tengan un marco jurídico en el cual puedan tomar sus decisiones en base a cualquier demanda que se presente en favor o en contra de un trabajador o en contra de un favor o en contra de un patrono. Baquedano agregó que la creación del Código Procesal Laboral beneficiará a la población ya que agilizará los procedimientos. Bueno, para todo el país, porque va a ser un proceso más expedito, va a ser menos tedioso, menos tiempo y aparte de eso, el costo procesal que tiene esto, entonces eso es importante para el país como también para los sectores productivos, como para los trabajadores y los empresarios. Y aparte de eso, queremos que no exista ya más esa impunidad en contra del sector laboral. Después de incorporar los criterios del sector laboral y empresarial, lo siguiente será socializar en la ciudad de San Pedro Sula, para llegar a un consenso y que este anteproyecto llegue a ser discutido al Congreso Nacional. Desde Notifíes le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Denis Salgado. ...articular el Código del Trabajo y con el numeral 4, el mensaje que recibimos también es que se busca eliminar defunciones claves a la Secretaría de Trabajo.